En el programa en concreto, siempre tendrás la información adecuada sobre temas que acontecen en nuestro día a día, así como noticias relevantes del mundo y que dejan gran edificación personal y espiritual. Guadalupe Radio 87.7 FM, a través de la aplicación de Guadalupe Radio y todos los dispositivos. Muchas gracias, quiero dar la bienvenida a mi querido padre Lorenzo Gómez, que hoy está de manteles largos porque él lo festeja a doble, así lo quiere Dios. Dos veces al año festejamos a dos santos que se llaman así como el Lorenzo, y hoy es San Lorenzo Mártir. Pues feliz día de su santo padre, porque usted creo que es el único que lo celebra doble. Digo, también los que se llaman José. No, no lo celebro doble mi cumpleaños, pero de mí no, y nosotros estamos acostumbrados a poner más atención, celebración al santo que al cumpleaños. ¿Y cuál de los dos santos? A los santos reyes que a Santa Claus. De veras, y entonces, pues eso pasó. Pero, ¿cuál de los dos santos? Ahora ya no. No, digo, ¿cuál de los dos santos Lorenzos usted celebra? El día de hoy. No, este, el de hoy, yo festejo el de hoy nada más. Ah, ya ve, pues feliz día de su santo padre, que ya adelante. De hecho, ya le habíamos adelantado el festejo porque en el segundo segmento que se le damos, pues, la remembranza del santo del día, pues ahí lo felicitamos a usted, padre, y a todos los que llevan este nombre. Pues que San Lorenzo Mártir lo bendiga, padre. Muchas, muchas, muchas felicidades hoy en el día de su santo. Y bueno, le agradezco también que está en misión, padre, como siempre, le agradezco que a pesar de todo hace un campito para poder participar, se lo agradezco a veras de corazón. Y es que hoy estamos hablando de un tema muy bonito, padre, que es el tema de la familia. Yo quisiera que en tantos momentos que usted ha vivido, ya en todo ese tiempo, en este camino, en su sacerdocio, yo quisiera que cualquier memoria que se le viniera en este momento de una familia que en la oración o en el encuentro con Dios salva a su familia. O aquella familia que de repente está a punto del divorcio y que se encuentra con Dios y pone su familia a Dios en el centro y salva su matrimonio. O aquella familia que de repente a lo mejor estaba muy desesperada porque tiene una enfermedad terminal de alguno de los miembros de su familia, se lo pone en el corazón de Dios y encuentra paz. De la fuerza de la familia, padre, ¿cómo la importancia de estar cobijado sobre sobre papá, mamá y hermanos es tan importante o está a estar, digo, solos? Pues de mí hay muchísimas, muchísimas familias. No sé cómo decirte, hay una familia que muy alejada de Dios y tuvo un sueño el Señor. Que alejados de la iglesia y tenían dos niñas y ya pararon, dos niñas y nada más. Y después tuvo un sueño de que venía un demonio y estaba atacando a su esposa tan dormidos y él empezó a gritar y a defenderla. Y ella se despertó y ¿qué pasa? Fue tan fuerte esa pesadilla que tuvo, que ha de haber sido real, que cambiaron su vida. O sea, las niñas tenían ocho, diez años. Ya no, después de ellas nacieron otros ocho niños. Una conversión increíble. Y todo mejoró. No les faltó ni un centavo, no les falta todavía para diez niños que tienen. Tan pequeños todavía. Y allí entró Dios, pero fuerte. Otra familia, muchas familias que han tenido una generosidad y han tenido a Dios en primer lugar. Siempre en la educación, atacados por sus propios parientes, sus hermanos, sus papás, por tener varios hijos, por ser tan exigentes. Entonces, nada de celular, nada de todo muy controlado, televisión. Pero junto con los papás, van los hijos a college y los mandan a escuelas católicos, universidades. Como en Stoneville y esta María, donde van los tuyos. Las niñas ahí encontraron a su esposo y otras familias que no han seguido a Dios como en puesto en último lugar, décimo, quinto lugar. Problemas con los matrimonios con los matrimonios de los hijos, con los divorcios, con problemas que ellos darían cualquier cosa por resolverlos. Problemas con los matrimonios que no se hacen de los hijos de los nietos. La presencia de Dios en la familia es clarísimo. Se distingue, pero es un sacrificio de día a día. Porque una familia unida, santa, cuando uno va viendo que los hijos van creciendo y van siguiendo a los papás. No siempre, porque es muy fácil que hay una oveja negra, pero dicen, pues qué bendición. Pero es que les ha costado. Cristo no es tan fácil. Es como este Gustavo que está en el, en los controles que me dijo ahora hace dos días. Mis amigos me dicen, ay, qué bueno, tú estás flaco y puedes comer de todo. Y dijo, pues como no como de todo, por eso estoy flaco. Amigos, un saludo. ¿Por qué? Y es verdad, Mike, no, que ustedes están muy bendecidos por Dios. Estamos bendecidos de Dios porque hemos bendecido a Dios siempre. Entonces, que la gente pruebe a Dios. No les pueda fallar nunca. Porque estabas tú hablando de la palabra de Dios. Lo dice bien claro. Aquellos que me diste, yo no dejé que se perdiera. Dar y se les dará el ciento por uno. Y siempre lo aplicamos al dinero. Pero no es al dinero. Jesucristo dice muy claro en familia, en hijos, en hermanos, en todo. Pero no tenemos fe. No tenemos fe. Y entonces no se le da a Dios esa oportunidad. Y no es que hay que darle mucho. Esta familia que tuvo una pesadilla, pues una bendición. Pero empezar un poquito a poco. No fue una conversión. Fue empezar a ir a misa, confesarse. Y de ahí Dios habla tan claro que entonces van arriesgando más y arriesgando más y dando más. Y ven los frutos inmediatamente. No en la vida eterna. Pero, y es que yo creo que ahora mucho más porque la familia está muy, muy débil, muy resquebrajada, con criterios muy equivocados. Y donde hay una familia que se entrega a Dios, yo creo que Dios allí le da una atención muy grande. Padre, aquí hay uno que sí me están viendo, que me están atendiendo, que me están dando la oportunidad de ayudarlos. Pues esos son como un tesoro para Dios. Yo creo que ahí, ahí se concentra él. Sin duda que es así, padre. Y luego igual, ya cuando nuestros hijos crecen, padre, que es el momento en que ya están con edad de casarse. Orar mucho, padre, para que también Dios les conceda buenos y santos matrimonios, padre. Y orar nosotros también como padres. En una ocasión le cuento que Fer se despertó y ha sido hablando de estos sueños. Y me dijo, yo no sé qué sueño, eso sí no sé. Pero me dijo, hija, ¿has pensado en las personas que van a ser parte de nuestra familia? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán sus historias? ¿De dónde vendrán? ¿Cómo serán sus familias primarias? Y dijo, vamos a orar porque yo no sé qué tipo de familias lleguen a nuestra familia. Y eso me tocó el corazón, padre. O sea, decir, no es que no lo sabía, pero sí pensar, sí, es cierto. Nosotros también tenemos que ser intercedores por los hombres y las mujeres que les toman. Y los hijos son, de mí, yo he visto familias muy católicas, ¿no? Pero muy católica es lo normal, no es que haga nada. Sí, claro, es normal. Es poner a Dios, pero ha habido ocasiones en que una hija, le está dando mucha lata el hijo, el adolescente, de 18 años, a los papás. Y una muchacha ha pasado que la van a expulsar de su colegio porque eso me llama. Y empieza este muchacho, tiene que hablar a mi hermana por esto, por esto. Unos criterios igualitos a los papás de 18 años. Entonces yo digo, pero ¿por qué estás dando tanta lata a tu papá y a tu mamá? Y mira cómo piensas. Y cómo quieren el bien para su hermana. Ya lo han digerido, ya lo traen dentro. Y esa rebeldía o esa actitud de contradicción es falsa. Cuando se casan van a educar exactamente como a ellos los educaron. Porque saben dónde están, pero como un poquito de libertad que quieren ellos. Yo no sé, pero Dios no falla, Dios no falla. Así es, padre, tener la confianza plena en el Señor. Y lo demás viene por añadidura. Le pido, por favor, que nos regale su bendición. Y nuevamente, padre, feliz día de su santo, que San Lorenzo Mártir lo bendiga abundantemente también a usted. Ahora sí, regálenos su bendición. Muchas gracias, queridos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, siempre. Gracias. A ver si mañana no te fallo. No, no, padre. Aquí lo esperamos. No importa que sea en el camino. Aquí lo esperamos. Muchas gracias, padre. Y que Dios los lleve por buen camino a su destino. Gracias, gracias, padre. Gracias también a ustedes. Mañana nos escuchamos. Seis de la tarde, hora de Los Ángeles. Ocho de México y nueve de Nueva York. Gracias a Gerardo Chico en los controles. Muchas, muchas gracias. ¿Es Gerardo Chico? No te pierdas ningún programa de En Concreto. Bajo la conducción de Demi Orozco. Solo descarga la aplicación. Regístrate y ya estarás disfrutando de este y más contenidos de la programación de Guadalupe Radio. No te pierdas ningún programa de Enconcreto.